El maletín tragó saliva, su voz herría. Yo no me sigo escondiendo, debo atravesar el parque para llegar a mi casa. Hace más de una hora que salimos del desee. Tú eres niña, Tacha, dijo Poncho. Yo la soltaba, las manos. Su voz era otra voz. A columpiarse, Gonorreal, gritó. Teatrera, decía Poncho, y contemplaba admirando a su amiga. Fue puro teatro, y nada más. Eso no importa. No, porque es que va a rezar. Bueno, uno, dos, tres. ¿Ya? Bueno, entonces ahora ya que realizamos el video, que ya lo vimos, entonces me vas a decir que entendiste del video. Entendí que hay que respetar los tiempos en las atracciones de los parques, y evitar las peleas con los compañeros. Sí, muy bien. Entonces, cuando tú estés en clase con tus compañeros, tienes que traer cada decisión que toman tus compañeros, y todo lo que piensan tus compañeros. Y así podrás tener una mejor convivencia con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!